Instalarán en Playa del Carmen el Subcomité Turístico Operativo Especializado en Caso de Fenómenos Hidrometeorológicos. Esto a partir de la próxima semana, según adelantó el Director General de Turismo, Jesús Pastor Matín Medina. El objetivo será que tanto empresarios turísticos, cónsules, cámaras y asociaciones tengan conocimiento de las medidas implementadas para garantizar la seguridad de nuestros visitantes. Lo único que esperan es definir la fecha exacta, pues debe ser un día después de que la Secretaría Estatal de Turismo haga lo propio. En este evento se informará el listado de los 29 hoteles que cuentan con autorefugios y el sistema de localización de huéspedes en la Riviera Maya, denominado Guest Locator. La intención, según explicó Martín Medina, es que la cultura de protección civil sea permanente en el municipio, por lo menos en el segundo semestre del año.